Cuatro días antes que comenzara un juicio oral y público, sobreseyeron al jubilado que mató a un ladrón cuando intentaron asaltarlo en su casa de Quilmes. Mató al ladrón dentro de su vivienda y la justicia determinó que actuó en legítima defensa. Estamos hablando del sobreseguimiento de Jorge Ríos, un jubilado de 71 años que mató a uno de los cinco ladrones que ingresaron en su vivienda en julio del 2020. Vamos a hablar justamente con su abogado defensor, vamos a hablar con el doctor Fernando Soto, que gentilmente cada vez que lo llamamos nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Sí, lo escuchaba. Ahora don Jorge tiene 75 años. Los ladrón entraron tres veces en la misma noche a robarla en la casa en plena pandemia. Le dieron la paliza feroz, lo torturaron. Y él tenía un arma, que la compró para defenderse, declarada, legal, con todos los propeles. Y no quería usarla. Le advirtió al ladrón que no quería usarla, pero se le miró encima y fue cuando le dio la paliza feroz. Y en un momento disparó y le dio al ladrón. No sabe bien en qué momento, porque estaba muy shockeado. Y es cuando se fueron al patio, no había luz a la noche, porque esta era la madrugada. Y después se ladrón. Todos se fueron corriendo y el ladrón se fue rengueando, porque se fue por los techos, lo que le preocupó mucho, porque la comadre de él vivía al lado y pensaba que él iba a amar. Él cayó a la vuelta. Y llegó, está filmado, con la cámara de seguridad. Bastante después llegó Don Jorge caminando despacio por todos los sectores que ya tenían, por su enfermedad, más todos los golpes que había recibido. Y ahí, con bronca, un poco lo sacude, le da una parada, no dispara. El fiscal creyó que los disparos habían sido efectuados en la calle. Pero no vio que el ladrón estaba sangrando, no vio que el ladrón estaba sangrando, no vio que el ladrón de sangre llegara ahí, que no era por la captura. No vio que no hay iluminación por destello, una llamada de 30 centímetros, y supuestamente tres disparos le habría hecho. No había ninguna logica. Pero le llevó a juicio. Le pidió una pericia, a ver si se veía el disparo. Le dijeron, no, no vemos el disparo. Le pidió otra pericia. Pero veanla cuadro por cuadro, en otra oficina de pericia. Le dieron cuadro por cuadro, no se ve ningún disparo. Le pidió otra pericia. Analícenla técnicamente, a ver si hay un defecto de las cámaras de seguridad. Miren, no, no hay defecto. No vemos nada compatible con disparos. Es una cuarta pericia. Porque estaba empecinado de acusarlo. Y tenemos que se haga en la policía de la ciudad, que es un equipo multidisciplinario, arquitectos, peritos galísticos, ingenieros, analizaron todo, mejoraron la imagen. Le dijeron, no solamente no lo vemos, sino que no vemos siquiera que la apunte con el arma al ladrón en el suelo. La trayectoria de los disparos no pudieron haber sido ahí porque no era el ángulo de ingreso ni la trayectoria. Tampoco hay un movimiento retroceso que tendría que haber tenido por un hombre grande, debilitado, golpeado, cuando el arma pesa un kilo y medio cuando está cargada, más el retroceso que hace a ser nueve milímetros. Nada de eso pasó. Y el cuerpo tendría que haber recibido un movimiento con disparos nueve milímetros tan cerca. No pasó nada de eso. No vemos ningún cambio, iluminación, ni el fogonazo. Ahí no vemos el disparo, señor. Y recién ahí, y porque le pedimos el sobreseguimiento avisándole que la responsabilidad de todo este desastre la tenía, porque en vez de perseguir a los chorros que están en libertad hace un año, lo persiguió a la víctima, ahí dijo, bueno, no, si las pruebas son débiles, mentiras, las pruebas no son débiles, son contundentes en demostrar la legítima defensa. Desistió de la acusación y el juez, por lo menos Omar Medio, le dictó el sobreseguimiento y ya recibió la víctima oficialmente. Antes era un homicidio. Pero el juez, me estoy dando cuenta ahora, que ordena requisar los efectos secuestrados, entonces ya está el arma, lo tenía que ir antes, lo comprado, y le dice, usted, pero bien, usted, pero una legítima defensa, cumplió con la ley, le secuestra el arma. Una locura. Cuando siempre lo terminan, iba así jodiendo, pero está bien, al pobre jubilado. Increíble. Y doctor, ahora, si el fiscal no acusa, este hecha queda cerrado definitivamente, no hay ningún tipo de apelación. El juicio iba a empezar mañana, lunes, se suspendió, y, porque, lógico, no puede haber juicio, si no hubo hecho, no hay delito, cobró la ley de defensa. Así que se terminó, totalmente, por fin, ¿no? Ah, tenemos que apelar para que le devuelvan el arma. Si no hay un pedo. Doctor Fernando Soto, gracias como siempre, que tenga un lindo domingo, hasta cualquier momento. Igualmente, muchas gracias. Gracias.